la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima ahí va ahí estoy yendo pues dale duro no, ponte el locuro base y ya está otra vez, si ya perdí con los dos así que, que más da espera, espera que te he cuidado si, dame un segundo a que tenga bien acomodadas mis barras de habilidades madre mía, no tienes ni las habilidades con Kastobium un gol no, si yo las tengo acomodadas solamente quiero ver como están en el sigilo jaja, vale no, si ya perdí los dos por lo menos este pero bueno, con el rojo igual quiero probar las dos ramas osea si, dame un segundo que quiero ver mis habilidades osea, no me ataques, osea no, no, no estoy siguiendo, dame un segundo tranquilo, tranquilo jaja, te relajo un poco eh jaja si, dame un segundo que quiero tirar esto, a ver ah, bien vale ya te puedo atacar jaja jaja vale ahora me puse el Sprint en la barra yo me puse que me faltaba navidad jaja ya tiene nada sí voy a poner la muerte en en el estado así que ya te preocupes jaja ay es verdad No te digo, nada humillada, te lo dije, te lo dije. Sí, igual me comí mucho daño. En teoría, como yo tengo mi rotación y la estoy practicando, en teoría no me llegarías a dar un golpe, pero todavía la sigo perfeccionando porque no me sale. Bueno, no obstante, ahora voy a probar yo con Oiboh. Lo voy a probar con Arcoge, con las dos expelizaciones. Y a ver qué sale por ahí. A ver, se me ocurre una cosa que podemos hacer porque obviamente los dos vamos a estar en sigilo. No, es que bueno, sí, dime. Mira, vamos a hacer así ya que los dos somos pícaros. Te voy a invitar al grupo y vamos a tirar el barra dados. El que saque el dado más chico va a tener que estar fuera de sigilo durante el enfrentamiento. Explica más chico. Mira. Más chico es más pequeño, ¿no? Mira, sí, porque es un buffo. Ahí está. Un buffo. Sí, lo único que me da es que me da un poquito de índice de golpe y también me aumenta un 5% el ataque. Vale, bueno, mira, me agrupo. Sí. Eh, mira. Vas a hacer esto. En el shot vas a poner esto. Vale. Eso vas a poner. Vale. Vale. El que saque el... El número más pequeño, ¿no? El que saque... Sí. Si tienes el número más pequeño vas a tener que estar fuera de sigilo. No, bueno. Así que... Un 69. Un 69. Ah, yes. Yes. Bueno. Vas a hacer igual que pueda estar en sigilo, así que... Venga, 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 venga. Sí, dame un segundo que me tome el elixir. Sí. Está claro, está claro. Hacieron más que ganas, capullo. Sí, porque tengo el elixir de arpen yo. Es que ya te vale. No tengo esta en barra yo encima. No tengo esta en barra. A ver. ¿Dónde está? Ah, bueno. Ah, me paso. Sí, te iba a decir que casa, que no tenía el salvence que pueda, no me podía quitarme el stun, ¿eh? ¿Me puede linkar eso, William? ¿Dime? Y le mandamos a vuelta. Es que yo sé hacer trampas, Chris. Yo sé hacer trampas, capullo. Sí, pero yo no tengo racial. Bueno, en fin, voy a cambiar de talentos. A ver qué tal se me dan con estos. Como si no es la que los rocas es mi main, ¿eh? Bueno, te revivo si quieres. ¡Hostia! Pedrín, ¿eh? ¡Ostras! Igual aquí te gano, ¿eh? Sí, igual... ¿Te hacemos vuelta la misma? ¡Ostras! Pero, eh... Claro... Sí, sí, por aquí. Vale. ¿Vas a llegar? De vuelta a ver quién inicia, a ver. ¡Mierda! Bueno, me toca iniciar a mí ahora. ¡Joder! Sí. ¡Ay, qué asco, de verdad! ¿Qué haces? Ah, me he quitado el psiquilo. ¡Joder, psiquilo! Ahí está. Sí, sí, no te preocupes, vida. ¡Ay, qué asco! De verdad te lo digo. No. 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 En total, bueno, iremos 2-1, ¿no? Sí. ¿Querés probar con tu otra rama de vuelta? Sí. Bueno, gracias. Voy a ayudárselo yo. Vale, pues voy a ponerme esta. Claro, es que es la... Hacemos los dedados y a ver quién... Espera, espera, invítame, vamos a hacer los dedados. Ahí. Sí. ¿Dónde andrés? Quita el sitio para... ¿Estoy de acá? Uff, te encuentro 2, ¿eh? Joder, tío. Joder, tío, ¿en serio? Sí. Es la única forma de hacerlo más justo, Aldoela. Sí, 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 no, pero me refiero por los números. Yo me quejo por los números, nada más. La madre que me parió, de verdad te lo digo. Ahora ya has ganado, que puño. Es que... Ah, cabrón de los huevos. Esta vez me ha salido un poco peor, ¿eh? Esta vez salíme un poco peor, la verdad. Sí, sí, sí. Esta vez me ha salido un poco peor. Claro, como no estuve bien tranquilo, pues nada, pues... Ay, nada, 3-1, ya has ganado. Sí, y esa que no tenía la habilidad. Pues nada, es GG. ¿Quieres esperar una última? Sí. ¿Cuánto llevo grabando? 8 minutos. Vale, vamos a hacer lo de los dados, invita. ¡Ueh! Pensaba que se había quedado pillado, invita. Sí. Bueno. ¡Baja! ¡Baja, joder! Es que de verdad. ¡Qué una puta suerte, macho! Sí. ¡Gracias! Ah, ya te he. jeje veni acaa veni acaa no cagaste veni te envenené yo ay veni aah ay cojole aah joder ay no por dios ay no mate venga dale otra a ver como hacemos la ultima no? si bajamos ya 4-1 me invitan hazte cul tam tami por si acaso si, ahi te invite va con delay eh me da mi ahora como va con delay si no estoy ni en directo vale vamos vamos por fin por fin ni una que gano bueno bueno no se sabe igual si ah esto era lo que no tenía puesto jajaja jajaja capullo hijo de perra que eres joder pero no 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 perra asqueroso Los aviones por favor Ah tío Casi, casi Cafaste Ay no tío A mi le vi la meto Casi me muero con el veneno ¿Te imaginas que hubiera sido la verdad acá tío? Con plan de video Ah Uy va te revivio a ti Te iba a ayudar en un ratito me tengo que ir a cocinar Me voy a hacer empanaditas ¿Empanadas de qué? De jamón y queso Oh que ricas Que ricas Por lo menos jamón y queso Igual el bono tenés algún otro personaje Ya he creado Si tengo un guerrero pero Y ponganate que eras otra no se un mago un cazador no se Tengo a los magos pero está así de que para literalmente Ya como te... Hostia claro Uy yo no sé si te maté Ya te decía yo la paliza que eres Ahora tienes el... 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 Que no me sale el puro nombre El... El asesorato múltiple que aburrón Este ya no sé si te da una... Una santa paliza eh Igual te metí en el viscerate 7000 creo Es que aquí no podemos ver el daño que hemos hecho sabes como en legión Sabes lo que quiero decirte El C Por eso lo digo Si igual me he ido desconectando yo por ir a comar No sé si totales Es claro el asesinato está roto tu Múltiple que es el cien Imagínate si ya vamos a tener los tres... Las tres ramas chaval Ven si imagínate que yo estoy jugando sin glifos nomás Es que estás jugando sin glifos Si Si Ay la madre que me paris claro Y donde si me ganas eh Si Madre de vida que raro Igual... Igual yo tengo... Capiado mis estadísticas por ejemplo Yo sacrifique parte de mi temple Porque tengo 1000 no más Y yo este... Pero tengo de penetración de armadura 70% o sea Casi... Yo tengo... O sea... Contra... Yo tengo 25 pero bueno No de 25 pero no está ni con... Engemeado ni nada Si porque yo tengo de temple esa cantidad Si 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 igual imagínate si me hubiera puesto más armaduras que tenga En penetración de armadura porque no sé si con el picker o llego No, no llego ni al 100% ni en pedo Si si bueno Estoy poniendo un 70% El tema es que tendría que sacrificar muchos temples para ponerme las gemas Oye ¿Dónde estás? Estoy en sigilo fuera de la arena Por eso no te he encontrado Capullo Si Y yo intento ver por dos a ver si te he encontrado Con la marza nada ya te va de capullo Si Igual la verdad ya tengo dos personajes con los que gana tu pícaro El pícaro este y el... No... Tres son El de cada guerrero y de... El sacerdote y... Si todo básicamente No, cuatro, 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 cuatro Me cago en tu puta madre, cabrón Mirá Me cago en tu puta Me cagaste, cuñaca Uy Me llaman para ir a comer Ay no Ay, cabrón cabrón Uy a pasé mi ¿Qué es esta? Mira que... Uy como te gane ésta Ay como te gane ésta, ay como te gane ésta VAMOOOOOO Espero que no te respetes ¿Estás mis venenos? creo que no 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 es que no te mata Si te echaba a meter el veneno instantáneo ya te he matado Ah tío, es que yo quería doble a copa para hacerle clip al estao tío Que guasa, ah Pues nada, me han quedado unos bonitos duelos para Youtube Bueno, si quieres despedirte Bueno, si me despieras Madre mía Ah mira, y recién ahora me salta el verdugo Que me saltaba antes, ya te he matado más rápido Porque me da 120 puntos de penetración Bueno, te tengo que ir Vale, despídete del vídeo, si eso Me estás moviendo, eh Te pago, ahora después me voy a crear un brujo y te acabas de matar con ese No, crealo ya, y eso lo dejas al 80 y luego cierro el server Pero nada, es lo que Ya puedes poner esto Ah, si te quiero ir a comer, lo creo mañana si quieres cuando te vaya a estudiar me deja el server abierto Si, 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 tengo clase Mañana, pero bueno, es que si quieres subir vídeos a tu canal, yo lo subes en el que no tengo problema Así que nada, mañana nos vemos, chenidito Nada, despegraba y vamos Si, 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 no te preocupes Venga, chao Cris Si, si, escuché, ahí voy Nos vemos Chao Madre mía, que tío, que grande es Así que nada, lo he dicho, nos vemos mañana Si, 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 si